¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y bueno, como siempre, en las ferias. Bueno, muy bien, los rayos nos encontramos muy bien. Por suerte nos encontramos otra vez después de la pandemia, trabajando en estos lugares tan listos que el municipio de Almirante Brown nos está dando la posibilidad de estar en todas estas plazas, con tanta gente, con tanta popularidad, y hoy nada más y nada menos que estar presentando a los número uno de folclore, los manceros santiagueños del Eucario del Carmen Torre. La verdad que es un placer agradecerle a todos los gastronómicos, a los emprendedores y al municipio, sobre todas las cosas, que nos da esta oportunidad de que la gente tenga la suerte de venir a ver a estos artistas. ¿Qué grande es la cantidad de gente que hay? ¿Es un éxito en la feria? Es un éxito, la verdad que por suerte, otra vez volvimos después de la pandemia a tener este éxito que la gente estaba necesitando. Bueno, gracias. ¿Qué significa esto? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y traer a los manceros acá, ¿no? Con Coco. Bueno, la verdad que significa que se nos abra una puerta importante de trabajo, y con gente realmente con la que uno puede confiar, con Coco un montón de años, que hemos hecho muchísimas cosas juntos, y realmente es un poco muy grande. Y aparte estar con la gente de Almirante Broque, es mi gente. Por supuesto. Bueno, Cadio, ¿cómo estás? Bueno, gracias, gracias. Gracias por ese periodo, pero es mi padre. Yo simplemente sigo la huella de él. Y bueno, contento de estar en este evento popular, donde está la gente de trabajo como nosotros, que andamos recorriendo el país. Gracias a la autoridad, gracias a la empresa que nos trae, la tina. Y bueno, contento de estar aquí hoy. Bueno, hoy vamos a escuchar recorriendo la provincia de Buenos Aires con todos, ¿nunca se vio, no? Sí, sí, impresionante. Anoche cuando estaban los, y bueno, realmente impresionante la gente, que nos esperó hasta la hora que cantamos. Y bueno, hoy también muchos amigos vienen a vernos aquí, y seguimos recorriendo este hermoso país que tenemos por Barcelona. ¿Coco va a seguir la feria? Sí, tenemos la suerte de que estamos casi todos, vamos, todos los fines de semana, vamos a estar en el partido Almirante Brown, este fin de semana próximo vamos a estar en la estación de Claypole, junto también a los emprendedores gastronómicos y a los emprendedores que vienen a mostrar todas las artesanías y todas las cosas que hacen. En el municipio nos está dando esa posibilidad de estar todos los fines de semana. Agradecerle al diario, a Ciudad Uno, al Mirante Brown y su gente, y a toda la gente que hace posible que esta fiesta esté nuevamente en la Mirante Brown. La presencia de Horacio, la presencia de Hugo, y la presencia de muchos artistas que van a estar pasando por estos escenarios que nos tenemos la oportunidad de volver a tener. ¿Dónde es tu mensaje común? El mensaje es simplemente decirle gracias, gracias al público que viene a visitarnos, gracias a la gente que viene a compartir con nosotros esta feria, y gracias al municipio de Almirante Brown por nuevamente darnos la posibilidad de trabajar y de mostrarle a la gente lo lindo que tiene Almirante Brown en este espacio tan bonito que son las ferias de emprendedores gastronómicos junto a los artesanos de Almirante Brown. ¿Qué significa para vos encabezar un acto como este? La verdad que significa algo muy lindo, pero no soy la única persona que lo encabeza, porque somos un conjunto de 18 muchachos o 18 familias que estamos haciendo posible que Almirante Brown muestre hacia toda la gente que nos viene a visitar desde otro distrito la grandeza que tiene Almirante Brown y las buenas cosas que se pueden hacer cuando las cosas son unidas y trabajadas en conjunto. Hugo, contame, ¿acompañan a este grupo? Porque nunca lo han nombrado. No, recién le decía aquí al amigo, al compañero, encabezar, pensé que me iba a preguntar a mí eso. No, bueno, sí. Bueno, mis compañeros están en primera voz en Gardo Ramos, que es nieto de don Fortunato Fares, con eminencia del Fortunato de Santiago, y después está Maxi Villalba, que vive aquí de la zona, ha gastado muchos años con los chacareños, con su papá, y Paulito Jiménez, y Víctor Ramos, son los componentes del grupo, y bueno, Hugo, doctor. Bueno, gracias, Hugo, ¿cómo se llama? Bueno, gracias a mis hermanos, y bueno, Dios los bendiga a todos y nos vemos en un ratito en el escenario. ¿Cómo se llama? No, no, nada, solamente muy contento, muy contento de toda la confianza de la gente de Almirante Brown, la confianza que tenemos con Hugo, ya una gran amistad, tenemos con Hugo, no solamente profesional, sino también personal. Y agradecerle a Hugo también la posibilidad de poder estar al lado de ellos. Así que gracias por todo.